Este año, Guadalajara tiene un gran reto. Posicionarse como una de las ciudades de importancia a nivel mundial en materia deportiva, luego de que la ACS Europe, asociación internacional con sede en Bruselas, Bélgica, le otorgó la distinción como capital mundial del deporte 2020. Para Tomás Antonio Gallo Padilla, director general del Consejo Municipal de Deporte de Guadalajara, este reconocimiento representa un verdadero desafío, ya que se pondrá a la práctica una serie de proyectos deportivos en los que se involucre a la sociedad y se conviertan en un modelo a seguir en el país. Resultó muy interesante para ellos lo que estaba haciendo Guadalajara como una ciudad precursora de la práctica de la actividad física y decidimos participar como candidatos y después de un proceso de documentación, participación, evaluación, una defensa de una candidatura. Recibimos la notificación a mediados finales del mes de noviembre que Guadalajara había sido electa como la capital mundial del deporte. En entrevista con Notimex, detalló que Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara, recibió esta distinción el pasado 11 de diciembre en una ceremonia celebrada en el Parlamento Europeo. Es un reconocimiento que premia en primer lugar la trayectoria de una ciudad que ha puesto al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos el deporte como una herramienta de transformación social, pero al mismo tiempo también se premia porque tiene proyectos de crecimiento, proyectos de expansión de la práctica de la actividad física rumbo a la creación de políticas públicas que fortalezcan lo que ya se hace. Externó que el éxito dependerá de lo que Guadalajara sea capaz de mostrar al mundo. Lo que busca, hace el Parlamento Europeo, la Unión Europea y las ciudades que participamos en sus procesos es el seguir desarrollando en primer lugar prácticas que sigan incrementando el nivel de personas que hacen actividad física y con eso vencer el sedentarismo que es el primer gran factor de afectación para sociedades con niveles altos de sobrepeso y obesidad. Para ello, se busca la participación de diversas entidades deportivas como los equipos de fútbol Atlas y Chivas, de béisbol con Charros de Jalisco, de básquetbol con los Astros, entre otras más. El medio maratón que se llevará a cabo el 16 de febrero dará el banderazo de salida a los festejos como la capital mundial del deporte. Y es nuestro punto de partida, pero estaremos presentando en próximas semanas todo el calendario de actividades que tendrá Guadalajara y Jalisco como capital mundial del deporte. Para el dirigente deportivo, el que Guadalajara haya sido reconocida con este premio es porque desde 1996 comenzó a destacar en la Olimpiada Nacional, que dio fruto a grandes estrellas del deporte, además del Plan Guadalajara 2003. A través de este proyecto, se buscó la sede de los Juegos Panamericanos que ganó Santo Domingo, pero luego se retomó para Guadalajara 2011. Serán invertidos cerca de 80 millones de pesos en infraestructura deportiva en lo que va de la administración, seguramente serán muchos más a lo largo del año. Y que hoy con la capital mundial del deporte, creo que tenemos un gran detonador para que no sea solo el esfuerzo de unos cuantos, o solo el esfuerzo del gobierno de Guadalajara el que busque incentivar la práctica deportiva, sino que sea una unión de los y las ciudadanos de Guadalajara, de la zona metropolitana, del estado de Jalisco y de todo México que podamos tomar la iniciativa de cambiar nuestros hábitos saludables a través del deporte y la actividad física.